Hoy en día estamos en constante movilidad y gracias a las redes sociales normalmente compartimos muchos momentos en fotografía y video a través de ellas. Ambos hechos han generado que los smartphones sean el dispositivo por excelencia para capturar imágenes y compartirlas. Sin embargo, pese a ello, hay empresas como Sony que apuestan todavía por cámaras que buscan ofrecer características de una cámara profesional en un formato de bolsillo, dando la pelea a los smartphones más top en el apartado de la cámara. En los últimos días he tenido a prueba la Sony RX100 Mark 7 o simplemente Sony RX100 7, una cámara que pretende ubicarse en lo más alto las preferencias de aquellos que quieren muy buenos resultados en un formato pequeño. Hoy les voy a contar mi experiencia con esta cámara. No desde el punto de vista de un fotógrafo profesional, porque no lo soy, sino desde el punto de vista de un usuario promedio y de un creador de contenido no profesional. Así, en los días que he tenido la Sony RX100 Mark 7, la he usado básicamente para grabar eventos, grabar unboxings y reseñas y grabar entrevistas, y bueno, para sacar también algunas que otras fotos. ¿Qué tal amigos de GatGears? Soy Eduardo y esta es mi reseña de la cámara Sony RX100 Mark 7. Uno de los aspectos más interesantes de la Sony RX100 Mark 7 es su tamaño compacto y su peso, y es que si quieres reemplazar a los smartphones con una cámara es necesario que esta cámara sea muy compacto. La Sony RX100 Mark 7 tiene unas dimensiones de 101.6 milímetros de largo, 58.1 milímetros de alto y 42.8 milímetros de grosor, o sea aproximadamente 4 centímetros de grosor, obviamente con el lente contraído. Además la cámara tiene un peso aproximado de 302 gramos, con la batería incluida y con la tarjeta de memoria también incluida, que por cierto el almacenamiento es a través de tarjetas microSD. En todo caso también podríamos decir que el peso, es de 275 gramos, si se considera solamente el cuerpo, es decir sin la tarjeta y sin la batería. Sin duda resulta ser una cámara totalmente compacta, sobre todo para la calidad de resultados que ofrece. En lo personal me gusta cómo se ve y cómo se siente la mano, aunque tiene el mismo problema que probablemente tienen casi todas las cámaras compactas, y es que no tiene el mejor agarre, pues su diseño es plano, no tiene un grip que sobresalga, que nos permita agarrarla, sostenerla de forma firme. De ahí me gusta el sistema de pantalla rotativa, o retráctil, la cual se levanta y gira de forma que nos permite hacernos selfies, en video, fotografía, de forma muy sencilla y práctica. Tanto el visual electrónico como el flash vienen ocultos, y se extraen muy fácilmente con un botón que tiene cada uno de ellos, y para guardarlos simplemente hay que presionarlas en dirección hacia el cuerpo de la cámara. Sin embargo lo mejor de la Sony RX100 Mark 7, el nivel de diseño para mí es la inclusión del conector de 3.5 milímetros para la entrada de audio, es decir, para conectar un micrófono. Esto es sin duda un gran paso adelante de Sony para colocar a la RX100 Mark 7 como una de las mejores o tal vez la mejor cámara compacta para hacer video. Eso sí, si le quieres montar un micrófono direccional necesitas un accesorio adicional, ya que debido a que la pantalla retráctil se gira y va hacia arriba del cuerpo de la cámara, para grabarnos a nosotros mismos, no podemos poner un micrófono sobre la cámara, aunque esto se soluciona muy fácilmente con algunos accesorios, incluso algunos muy baratos que hay en el mercado. Las características técnicas de la Sony RX100 Mark 7 son sin duda espectaculares, se trata de una cámara con sensor de 1 pulgada, en particular tenemos el sensor SEMOS EXMORE RS de 20.1 megapíxeles, el lente es un objetivo que va desde los 24 milímetros hasta los 200 milímetros en equivalencia, permitiéndonos un buen rango de zoom, además la apertura es de f2.8, 4.5, dándonos una buena luminosidad cuando tenemos las tomas más abiertas, evidentemente a medida que hacemos zoom, la apertura focal se va reduciendo, entra menos luz y la grabación de video es hasta en 4K a 30 fotogramas por segundo y en el caso de la resolución Full HD podemos grabar hasta 120 fotogramas por segundo y con la calidad HD podemos grabar hasta 960 fotogramas por segundo. En cuanto a la estabilización tenemos SteadyShot óptico de 4 pasos, esta tecnología que Sony viene implementando hace mucho tiempo pero que cada vez se va mejorando, que nos permite compensar muy bien los movimientos del cuerpo mientras grabamos el video. Este sistema de estabilización de Sony se une con el muy rápido enfoque que de la cámara, de hecho Sony destaca de esta cámara el enfoque por seguimiento de ojos en tiempo real, el cual asegura que las personas que aparezcan en el video estén siempre bien enfocadas y de hecho lo hace muy muy bien como hace el seguimiento de los ojos, detectando los ojos y el rostro, obviamente para enfocar a las personas. De otro lado la pantalla es táctil y nos permite colocar el enfoque manual en caso necesitemos también cambiar el foco de nuestras tomas. Además la cámara nos permite grabar en HDR gracias a la compatibilidad con el formato HLG. La cámara también nos permite grabar en formatos distintos al ya típico 16 novenos, ya que también podemos grabar video en formato 1 a 1, que es obviamente para ponerlo en el feed de Instagram, esto es formato cuadrado y también podemos grabar en formato vertical 9 sobre 16, de modo que podemos grabar videos para compartir fácilmente en nuestras historias de Instagram también o de Facebook por ejemplo. Por cierto es muy fácil controlar la cámara y transferir archivos desde la cámara hasta el celular por ejemplo para compartirlas en redes sociales, esta es sin duda una funcionalidad muy importante ya que justamente esto es lo que hacemos mucho hoy en día, compartir nuestras imágenes y videos en redes sociales. Tal como ya señalé al principio de la reseña, mi experiencia ha sido principalmente en la grabación de video, tanto grabación de entrevistas, eventos, reseñas, unboxings y la idea era que esta reseña sea lo más realista posible sobre mis usos, así que no les voy a hablar de cuestiones que no hago normalmente o que no domino mucho, pues no soy un experto en fotografía ni en video, pero estoy seguro que de todas maneras esta cámara también podrá dejar satisfecha a cualquier profesional en estas ramas. Ya entrando en mi opinión sobre la Sony RX100 Mark 7, debo decir que he quedado más que encantado con esta cámara, normalmente trabajo con smartphones para la cobertura de eventos por ejemplo, y con una cámara sin espejos de lentes intercambiables para la grabación de unboxings y reseñas. Esto hablado porque en los eventos y entrevistas no me gusta estar llevando la cámara más grande porque es muy pesada porque ocupa mucho espacio, pero si la uso para la grabación de unboxings y reseñas porque puedo tener todo más controlado y usar un trípode y no estoy moviendo la cámara. Sin embargo, la Sony RX100 Mark 7 ha tenido todo lo que necesite en un único equipo. He tenido una cámara que cae en cualquier parte, incluso en el bolsillo de una casaca, o que no ocupa mucho espacio en mi moral y que me permite llevar más accesorios como micrófonos o mini trípodes. Sin duda tener una gran calidad de un tamaño de bolsillo es un diferencial muy importante para mí y con la Sony RX100 Mark 7 he podido grabar entrevistas, eventos y en distintas condiciones de luz y sonido. Respecto a las condiciones de luz, resultados han sido muy buenos ya que incluso con poca iluminación he podido lograr tomas bastante claras, aunque evidentemente con menos luz hay un poco más de ruido. Algo en lo que la Sony RX100 Mark 7 supera a cualquier smartphone es en la posibilidad de hacer zoom óptico de hasta 8x y digital hasta 32x. Aquí son muy pocos los celulares que realmente se le pueden acercar a hacer competencia a esta cámara. En cuanto a la grabación en distintas condiciones de ruido y sonido, sin duda la ventaja de tener un micrófono externo que podemos controlar a esta cámara nos amplía mucho las capacidades. He podido grabar también eventos y entrevistas con absoluta claridad de la voz que quería captar y esto lo resalto porque de hecho la entrada para micrófonos es una característica que más bien lamentablemente estamos perdiendo en los mejores smartphones que nos podrían servir para grabar video. En lo que respecta al trabajo en condiciones más controladas como la grabación de unboxings y reseñas, los resultados han sido también muy buenos. Es cierto que también al contar con más luz los resultados son evidentemente mejores, pero también el hecho de contar con la posibilidad de conectar un micrófono permite ser más eficiente en el flujo de trabajo. Eso sí, la duración de la batería no es muy buena, creo que está más o menos alrededor de los 40 minutos o tal vez menos, así que en esta cámara sí o sí tienes que contar con baterías extras. No puedes quedarte solamente con una batería porque vas a estar muy limitado. Además es cierto que la cámara también se calienta, se calienta bastante cuando hacemos prolongado uso de ella sobre todo si grabamos en 4K, pero no es algo que sea excesivo, que en algún momento haga que la cámara se apague sola, de hecho sigue funcionando, la temperatura se eleva, pero parece que por lo que he estado averiguando, esa es una característica que ya se repite bastante en esta serie de cámaras RX100 de Sony. Algo que no hice mucho porque no es mi costumbre en realidad, pero que sin duda es uno de los principales usos que se le puede dar a esta cámara, la Sony RX100 Mark VII, es la posibilidad para grabar vlogs, video vlogs. Aquí destacan inmensamente el autoenfoque, la estabilización, la amplitud de la lente que nos den equivalente a 24 milímetros y el jack de 3.5 milímetros para conectar micrófonos. Con todo esto tenemos un combo muy fuerte para grabarnos a nosotros mismos y hacer vlogs. Además esto se complementa con un accesorio de Sony, el cual es como una especie de selfie stick inteligente que nos permite grabar videos, tomar fotos, cambiar el zoom de la toma y nos permite en realidad manejar de forma muy cómoda la cámara cuando queremos grabarnos a nosotros mismos. Por cierto, fuera poco, el peso de la cámara es sumamente cómodo para llevarlo en cualquier mini trípode con una sola mano, sin cansarnos, sin sufrir mucho por estar sosteniendo la cámara porque realmente es muy ligera para video vlogs. Por supuesto el rendimiento de fotografías también es excelente, tenemos muy buenos resultados usando incluso el modo automático, por supuesto para los usuarios intermedios o más avanzados tenemos la posibilidad de ajustar los parámetros manualmente, al igual que en el video. Los colores tanto en fotografía como en video son muy agradables, son realistas, además tenemos la posibilidad de usar distintos perfiles de color para en la postproducción colorizar o modificar las tonalidades de los videos, esto es algo muy útil también para los usuarios más avanzados en grabación de video. Sin duda la Sony RX Mark 7 es una cámara ideal para creadores de contenido que están en constante movimiento. Los resultados que esta cámara ofrece tanto en fotografía como en video son sobresalientes, además la flexibilidad que obtenemos gracias a todas las características es muy grande, destacando de sobremanera tener una entrada para micrófono para grabar video con mayor calidad de sonido. Aquí tal vez lo único que se extraña por ejemplo podría ser un complemento a esta parte es una salida de audio para monitorear justamente cómo está el sonido de la grabación. En general es una cámara ideal para youtubers o para gente que trabaja mucho en redes sociales, siendo tal vez su mayor limitante el precio que no es tan económico y que la aleja de muchos bolsillos. Bien amigos espero que les haya gustado esta reseña, si fue así no se olviden de ponerle me gusta a este video, no se olviden de comentar, por supuesto suscríbanse al canal, activen las notificaciones y conmigo será hasta la próxima.